¿Cuál fue el primer detalle de este comentario? La velocidad de Núñez, realmente un muy buen trabajo en el segundo tiempo, para mi gusto se fue demasiado atrás, pudo haber sacado alguna ventaja mayor en algún contragolpe, pero lo importante es que el partido fue ganado justamente por el equipo pincha. También terminamos el comentario con palabra de Camoranesi, esto recién empieza, Racing recién empieza a rodar.